Amigos de la bandeja.com nos encontramos en la juramentación de la zona de Elizabeth del PRD. Bienvenidos todos, compañeras, compañeros, personalidades, invitadas a este gran evento. Esta noche marca la historia de la ciudad de Elizabeth, New Jersey, invocando la nueva directiva que van a encabezar los distinguidos compañeros de esta noche. Para comenzar este lindo evento, vamos a ponerlo de pies. Para las personalidades, invitadas a los señores miembros de la prensa que nos visitan en esta noche, gracias por estar con nosotros. Es una honra que nos visiten y tomen en cuenta este evento. Vamos a iniciar con la palabra del secretario de organización de dicha zona de Elizabeth. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a un compañero valioso que lucha para que esta zona se mantenga. El compañero Bernardo. Con un fuerte aplauso al compañero Bernardo. Hoy nos sentimos negociados con su presencia. Hoy levantamos nuestras banderas y nuestros hombros para luchar juntos entre todos. Y hoy la zona de Elizabeth ha convencido realmente un trabajo como debe de ser y como debe de llevar a cabo, unida de que nosotros nos fortalecamos y que llevemos a nuestro partido glorioso, a nuestro partido de la Comunidad 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 de la Comunidad. Y de la noche le doy la palabra a los compañeros que realmente le dan a tomar su palabra. Los aplausos para el compañero Bernardo Rivera. A mí, a mí, como lo conocemos como niños, gran compañero valioso de esta ciudad y de esta sesión también del Estado de Nueva York. Entonces, nosotros vamos a recibir con un fuerte aplauso al licenciado Félix Javier Porte, quien es secretario de organización del Estado, de la sesional del Estado de Nueva Jersey. Él nos va a hablar del inicio de los trabajos. Así que, como él merece, un fuerte aplauso para el licenciado Félix Javier Porte. ¿Cómo será? Gracias por darnos la oportunidad de participar en tu programa y a los amigos televidentes también de nosotros poder llegar a sus hogares para llevarles ciertas informaciones con relación al Partido Revolucionario Dominicano. Hoy nos encontramos acá para reestructurar la zona de Elizabeth, que es uno de los organismos más importantes que tiene el partido aquí en el Estado. Vamos a entregar los certificados, vamos a hacer un remozamiento de lo que es la estructura dirigencial acá en la zona de Elizabeth. La historia política del PRD en los gobiernos que ha tenido es que el PRD ha llevado muchos aportes a lo que es la República Dominicana. Primeramente, en los años, en el 78, sacó a los presos políticos de la cárcel, llevó la democracia a nuestro país, que estábamos en una semidictadura bajo el dominio de la gestión de Joaquín Balaguer. Luego, el Salvador Jorge Blanco también hizo toda una transformación económica en nuestro país. Luego, el ingeniero Hipólito Mejía también, que hizo una transformación bastante significativa, democratizando el presupuesto nacional en todos los municipios del país. Y ahora, con el compañero que salga electo, que todos los candidatos son buenos, pretendemos llevar un proyecto de país a 20 años para desarrollar nuestra nación. La perspectiva que espera el pueblo dominicano es de salir de este gobierno, que es un gobierno de mentiras, es un gobierno de falsedad, es un gobierno de narcotráfico, de delincuencia, es un gobierno que ya el pueblo dominicano ya no lo aguanta. Y por eso, en las próximas elecciones, ya el pueblo quiere la perspectiva de un hombre que cambie los destinos del país, que se llama el ingeniero Miguel Vargas Maldonados. El ingeniero Miguel Vargas Maldonados está invitado a tu y tu visto programa para que nos acompañen en el recorrido. El próximo miércoles ya viene el ingeniero, hasta el domingo, y están invitados, va a hacer un recorrido por diferentes zonas del estado de Nueva York. ¿Ustedes creen que pueden hacer la diferencia este año si su candidato sale elegido? Claro, el pueblo está ansioso, esperando que el PLD vuelva al poder para realizar las obras que necesita el pueblo y sacar al PLD del poder que tanto daño le está haciendo al país. Lo primero que esperamos que cambie es el estado de miseria que hay en el país, la inseguridad y el narcotráfico que aplaque un poco. Para mí, mi candidato es el mejor para la oposición porque en mi país ahora mismo hay muchos crímenes, muchas delincuencias, y el señor Miguel Vargas está bien preparado para combatir eso. ¿Tú crees que él puede hacer la diferencia? Claro que sí, él no puede hacer la diferencia, él es la diferencia. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, ok. Amigos de La Bandeja, nos encontramos con la presidenta de Organizaciones de Mujeres de FEDOMUSDE. Bienvenida. Gracias, igual, bienvenido a ustedes. Cuéntenos, ¿qué es FEDOMUSDE? FEDOMUSDE es una organización de mujeres para el Partido Revolucionario Dominicano con apoyo al partido primero a ganar las elecciones en el 2012 y por ende tenemos nuestro candidato ya elegido por el que vamos a votar. Nuestra misión y nuestra obligación es llevarlos al poder. Gracias. 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 Gracias.